¿Entendido? Biblia ¿Qué es el concepto? Biblia No los escucho ¿Qué es el concepto? Biblia Así más claro Está viendo eh Muy bien muchachos Ahora si soltan el beat de un hermano Ya 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 Que me pongan con esto me parece tontería Es más porque no se puedo Y de más dimocresía Esto de la vida es lo que yo no diría Porque esta paliza duran 42 y 40 días ¿En serio? Yo ya te llevo en crisis Vengo y estos MCs Yo los quiero Sonaron las trompetas del apocalipsis Y venía y llegamos trago en el caballo negro Así Ya no te voy a callar ¿Por qué no te vas tú para allá? ¿Sabes qué pasa? ¿Quién sale a representar? Nos van a cerrar la puerta Como un testigo de Jehová Tengo toda la virtud ¿Quién quiere que ser hermano? Vengo en Santa Cruz ¿Quién quiere que ser hermano? Un saludo a mi club Los matos hijo de pita En el nombre de Jesús Me hablan que he tarado En el nombre de Jehoshis Y terminas crucificado Como un testigo de Jehová Hoy te va a cerrar la puerta A la internacional Más mamá pero tiene la discordia No crucificas el Cristo de la concórtira y que pasa vas a perder hoy me siento caí matando a ver ya rompo la hierba, no sabes campeón, no mas mas un propeta enseré hermano que ya te ataco, tu mejor callate y te voy despacito como espíritu santo pero yo te gano cuando yo improviso hermano, yo vengo rapeando hermano que en esto yo no recano, quieres gastar contigo pero en esto estoy de espano y no pueden conmigo hermano, traigo todos los salmos el cristo de la concordia le jodió porque va a abrir los brazos y va a decir Que putiza le mentió Bro, la verdad que no me entiendo Y no me vas a entender como los 40 libros Lo que voy a entender es que ese no libro sé lo que haces Perdónalo señor, no sabe lo que hace ¿Y qué pasa? Yo vengo indicto En el ritmo, en el corazón Me compran mis brazos 3, 2, 1 Tiempo, así es, date atento No contemplas el tiempo Mejor venir, encaterrao y en mi templo Hermano, tú eres tremendo sonso No eres la Biblia, solamente con la página Se hace Johnson's Pero llegas un martes 13, MC Rico Aquí pues ya se crece, no puedes Conmigo, aquí se fortalece Yo puedo, lo Cristo es que me Fortalece, este profeta No hay quien le entienda, peor si yo Público viniendo con la Biblia negra Oye mi bro, la verdad como Entré, tengo Jesucristo, yo Crucifico al revés, escuché la Biblia Negra, oye JTJ, entonces yo Me voy a convertir en Alton Sandor, la Veis, y que me vas a decir, oye cabrón A la mierda la vive la negra Arriba el negró, mi tón Ok hermano, saben ya que voy a ser leyenda Le voy a dar push line para que me entienda Saben que va a llorar si pierde esta mierda Que ya no va a ser menos, va a ser María Magdalena Pero pónganse atentos Que quieren hacer hermano Pero en esto lo arrepiento Cada que yo rimo, le pongo el acento No pueden conmigo hermano Traigo el nuevo testamento Tiempo Vamos, vamos, vamos Qué buena batalla muchachos Esta es Bajo Bajo Muy bien hermano Bien, 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 bien Muy bien